En Jesús, por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mi vertió. De los hombres, los pecados, el cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención. Consumando por los siglos nuestra eterna redención. Salvación ofrece al hombre que abandone todo error, y en la fe de Jesucristo se camine con fervor. Él es Padre cariñoso, es amigo siempre fiel, y conforta nuestras penas si llegámonos a Él. Y conforta nuestras penas si llegámonos a Él. Vida eterna nos ofrece iratuita salvación, si dejamos el pecado implorando su perdón. Nos absuelve y nos sostiene cuando accede a tentación. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Da consuelo al afligido y abrumado corazón. Amén. 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 Amén.